Siento frío esta noche, esta noche que no llego Una sonrisa y dejas de vencer, esta niña que ahora es mujer Ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti Las estrellas iluminan, esta noche de los dos Y quiero amarte todo el tiempo, que me queda todo por vivir Ahora ya me siento frío, porque tú estás junto a mí Uh-huh 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 Oh, no, no, no Ahora sé que tú eres mi princesa que mi vida es para ti las estrellas y mi vida esta noche te lo soy y quiero amarte todo el tiempo que me quedas por vivir ahora ya no siento frío porque tú estás junto a mí junto a mí junto a mí